Música Jamás te voy a volver, jamás te voy a volver Estás con vida, hay que cantarle a Dios con tu corazón Te voy a volver, jamás te voy a volver Jamás te voy a volver, jamás te voy a volver ¡Oye, mermano! Música ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde iré mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde iré Ya vemos un lugar, en el cielo hermano Todo lo que tenemos en esta tierra, lo voy a quedar Vamos a estar en el cielo, lluvia a Dios, lluvia a Dios Amor a Dios Música Es el otro el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Música Música Es el otro el camino que Dios nos dejó Música Para poder llegar, para poder llegar Música 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 Amén, gloria a ese Señor Música